El viernes chiquito al lado de la astróloga más famosa de México, la única e inigualable de Monividente. Como todas las mañanas, Monividente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries. No apuestes por algo que no funcionará, recuerda que lo que mal empieza, mal acaba, por lo que será mejor dejar las cosas así. Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en invertirlo en algo para ti. Tauro. Este jueves comenzarás a sentir que tantas exigencias dentro de tu trabajo no valen la pena, pues te darás cuenta de que la vida es mucho más que eso. En estos días deberás aprender que el amor no puede ser comprado con objetos, por más valiosos que estos sean, hay cosas. En esta vida que no tienen precio, como un te quiero. Géminis la paciencia deberá ser una de las virtudes que tengas en pareja, pues de otro modo no podrás resolver cualquier tipo de conflicto, el amor lo puede. Todo. Deberás dejar de lado esa mala costumbre de intentar tener el control de todo lo que suceda a tu alrededor. La vida siempre nos sorprende. Cáncer. Tu éxito a nivel profesional se volverá tu peor enemigo a nivel emocional. Pues el desequilibrio que tienes en estos ámbitos te generará problemas. No subestimes a tus compañeros de trabajo, pues aunque no lo creas, ellos solo esperan el momento adecuado para usar tus errores para dañarte. Leo este jueves te plantearás seriamente el tener el control de tu vida, o de lo contrario, al paso de los meses te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Estarás muy nervioso por distintos compromisos que serán clave para ti durante la próxima semana, no. Permitas que las palabras de los que te rodean te hagan sentir inferior. Virgo este jueves se presenta tranquilo para tu signo, por lo que será bueno que te tomes las cosas con calma y disfrutes de las cosas simples. Todo lo que hagas te pondrá de buen humor. Si sigues dedicando tu tiempo solo al trabajo, puede que pronto vuelvas a la soltería, recuerda que abusar del trabajo solo terminará perjudicando tu salud y alejándote de los tuyos. Libra. A pesar de tu buen humor, tendrás la posibilidad de enfrentar alguna situación complicada con alguien a causa de chismes y malos entendidos, no te enganches y ve hacia adelante. Nunca es tarde para iniciar algo, no hay nada como estar con buena salud física y mental. Aprovecha el tiempo libre para comenzar. Escorpión. Este jueves lograrás alcanzar el éxito. En ciertos proyectos en los que pensabas que no tendrías posibilidades de conseguir las metas planteadas, nunca dejes de creer. En tus capacidades, entrarás en una etapa de autodescubrimiento a nivel emocional que mantendrá tu mente centrada en tu persona. Abre tu corazón. Sagitario. Este día puede existir la posibilidad de que sufras algunos retrasos causados por situaciones que están en tus manos. No permitas que tus miedos afecten la forma en la que enfrentas la vida. Razona profundamente y lograrás controlarlos. Capricornio. En estos días surgirán cambios drásticos que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu fin de semana. De tal manera que esto no te afecte. No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento pero seguro. Estás llegando a la meta. No te apresures. Acuario. En estos días tendrás ciertos problemas a causa de temas sentimentales que rondarán tu mente afectando tu desempeño laboral. Aprende a darle tiempo a cada situación. No te apresures en crear. Juicios sobre aquellos que no conoces. Recuerda que en muchas de las ocasiones la portada del libro es engañosa. Piscis. Este jueves tendrás varias actitudes que hablarán mucho más de lo que piensas. Aprende a tener serenidad en cualquier situación. No te dejes llevar por los prejuicios de la gente. Aprende que cada persona es única e irrepetible. Por lo que no se puede señalar sin conocer. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate. A comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Coments.